Con permiso de la señora presidenta, compañeros y compañeros legisladores, la educación es un derecho fundamental para el desarrollo pleno e integral de las personas, un igualador social y un elemento primordial para la competitividad y el progreso de la sociedad en su conjunto. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera tal que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Históricamente, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, nuestra conocida como con Alitec, ha jugado un papel fundamental en la formación de millones de alumnas y alumnos inscritos en el Sistema Educativo Nacional. Por tal motivo, nos congratulamos del 60 aniversario de su creación, que desde el 12 de febrero de 1959 a la fecha, ha cumplido puntualmente con su propósito medular, distribuir de manera gratuita las herramientas de apoyo básico a las niñas, niños y jóvenes de todo el país, con lo que contribuye a garantizar una educación de calidad y equitativa. En efecto, la Conalitec ha venido realizando un papel de primera relevancia en la producción y distribución de los libros de texto para que estos lleguen a todas las escuelas del país antes de iniciar el ciclo escolar. Para dimensionar la magnitud de la tarea de dicha dependencia, basta señalar que tan solo para el ciclo escolar 2017-2018 se distribuyeron poco más de 199 millones de ejemplares de libros de texto y otros materiales educativos de primaria, telesecundaria, secundaria, educación especial, educación inglés, bibliotecas escolares y telebachiratos, entre otros. Compañeras y compañeros legisladores, los libros de texto gratuitos constituyen una de las políticas más consolidadas en el sector educativo del país. Los avances son significativos. Millones de alumnos mexicanos no solo cuentan en tiempo informa con material de calidad, además significan un ahorro para la economía familiar. No podemos poner en riesgo la producción de los libros de texto por falta de recursos o por retrasos en las licitaciones. No juguemos con la educación de nuestras niñas y niños. Los materiales educativos constituyen un vehículo fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje a fin de garantizar a las niñas y niños y jóvenes del país una educación de calidad y con equidad que le permita su desarrollo pleno y el acceso a mejores oportunidades a lo largo de su vida. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.